Nación valiosa Tengo yo en el cielo todas las maldades Nunca entrará toda tristeza Cambiaré el gozo ego y el dulce campo Nunca habrá más Bellas mansiones, el cielo y la gloria Tendré la mía, el gozo sin par Suenan las notas de la gran victoria Voy pues con gozo a mi dulce hogar Amigo mío Cuando me lo lloré De la paz y de turbación A Jesucristo De bella entregarte Tendrás también Una bella mansión De las mansiones Tendré la mía, el gozo sin par Suenan las notas de la gran victoria Voy pues con gozo a mi dulce hogar En este mundo predominante Amigo Tendré la mía, el gozo sin par Somos sujetos Al dolor para dar Amigo mío Tendré la mía, el gozo sin par Amigo mío Tendré la mía, el gozo sin par Amigo mío Amigo mío ¡Cállate! 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 ¡Cállate!